Fundación Río Tinto ha presentado esta mañana su proyecto más reciente, la dotación de contenidos museográficos en el túnel Santa María de la antigua mina Peña de Hierro, en Nerva, uno de los enclaves más emblemáticos del Parque Minero de Río Tinto. El conjunto de Peña de Hierro se ha convertido en uno de los puntos más demandados del Parque Minero de Río Tinto, que el año pasado recibió en conjunto más de 92.000 visitantes, consolidándose como el primer destino de turismo industrial en España. Los contenidos museísticos que ahora se incorporan como nuevo atractivo de esta instalación rehabilitada por la Fundación Río Tinto son el resultado de un proyecto financiado por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y la Junta de Andalucía en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Los visitantes que se acerquen a partir de hoy a Peña de Hierro se encontrarán la galería habitada por nuevos personajes y podrán sumergirse en el ambiente de trabajo en la mina gracias a los sonidos, fotografías y otros recursos expositivos. Fundación Río Tinto recalca en este proyecto su carácter de homenaje a los oficios mineros de interior. En este sentido destacan cuatro figuras a tamaño real de un zafrero, un saneador, un perforador y un empujador de continuo, vagonetas, que acompañarán al visitante a lo largo de los 200 metros del túnel. El recorrido se envuelve en sonidos mineros que aportan un gran realismo, de hecho se trata de una grabación realizada a 500 metros de profundidad hace 40 años en uno de los puntos más singulares del pasado reciente de la cuenca minera, Pozo Alfredo, cuando se encontraba en plena actividad. Se han incorporado además sonidos de las locomotoras y vagones de carga que transitaban las galerías interiores repletos de mineral. El colofón del nuevo equipamiento se encuentra en la salida del minador exterior de la corta minera, que se ha dotado de un atril con información sobre sus características geológicas, de modo que los visitantes se pueden conocer en sus taludes la presencia de los diferentes minerales que aportan la corta su llamativo aspecto multicolor, que le ha valido el sobrenombre de la mina Arcoiris. El evento ha contado con la asistencia de la delegada territorial de la consejería de turismo, regeneración, justicia y administración local, María Ángel Muriel, el alcalde de Nerva y presidente de la asociación de desarrollo rural de la cuenca minera, José Antonio Ayala, y el director general de la fundación Ritinto, José Luis Bonilla. Bueno pues acabamos de entrar en la mina Peña del Hierro, que hoy se ha inaugurado toda la dotación del contenido museográfico de esta mina. Esta mina supone una iniciativa muy importante a nivel turístico, puesto que es uno de los reclamos ahora mismo más importantes de la provincia de Huelva, hablando lógicamente, turísticamente hablando, ha supuesto en este año pasado la entrada de 92.000 visitantes y me dicen que este año terminará con casi o más de 95.000 visitantes y esto pues viene a consolidar a la provincia de Huelva como primer destino de turismo industrial de España. El turismo industrial cada vez está más en auge. Hablar de turismo industrial supone hablar de la cultura, de la cultura de un territorio, de la gente de un territorio y por supuesto y como no de su historia, de la idiosincrasia de una comarca. En definitiva el turista industrial lo que viene buscando son sensaciones nuevas, sensaciones únicas, en dos vertientes. Una de la industria, el funcionamiento de una industria, cómo ver el proceso de elaboración de un producto a través de unas visitas guiadas a las distintas industrias. En el caso de la provincia de Huelva tenemos muchos ejemplos desde un secadero de jamón, desde el proceso de producción de un vino, desde que la uva sale de la vid hasta que se consume en un caldo, desde una industria de salazones y como no en el caso de esta mina desde lo que es bajar a una mina y ver lo que ha sido la tradición de un pueblo, de una cuenca minera, de un pueblo minero que se está reconvirtiendo. Esta iniciativa es muy importante para esta comarca minera porque supone diversificar un tejido productivo que hasta ahora ha estado centrado en lo que es una actividad minera y que está sabiendo reconvertirse y generar otro empleo y también por supuesto dinamizar lo que es el desarrollo local precisamente a través de lo que es este turismo industrial. Un turismo industrial que como ya he dicho no sólo tiene esta vertiente industrial sino también la del patrimonio económico industrial como consecuencia de actividades económicas muy arraigadas y que en muchos de los casos pues ha desaparecido, se ha perdido o bueno o que ha sido abandonada como en el caso de esta mina en concreto. Así que muy satisfecha porque supone además diversificar una oferta turística para la provincia de Huelva y que además tiene un efecto desestacionalizador muy importante. Esto en definitiva viene a generar empleo, riqueza y fijación de la población al territorio que es tan importante en estas zonas tan deprimidas como son para la cuenca minera. Hoy es un día importante para Fundación Río Tinto porque damos un paso más en la mejora de los contenidos de nuestro parque minero y con la misma línea que venimos aplicando desde el primer día que es la recuperación de patrimonio y la puesta en valor para que pueda estar al alcance de todos para que puedan disfrutarlo todos nuestros visitantes y hoy además lo que hemos hecho es rendir un homenaje a los oficios mineros de interior. Tenemos la Galería Santa María en Peña de Hierro en uso desde hace ya muchos años, se ha convertido en el segundo punto más visitado del parque minero y nos faltaba darle ese plus con unos contenidos especiales que facilitan el viaje de los visitantes al conocimiento de lo que era la minería de interior. Tenemos sonidos, tenemos sensaciones, tenemos fotografías. Yo creo que completa un producto que ya estaba muy consolidado y además lo hemos hecho en un momento especialmente significativo para nosotros porque hace justo un año pudimos reabrir la Galería Santa María de Peña de Hierro al público después del incendio de agosto de 2018 que nos llevó cinco meses de rehabilitación y que no pudimos hacer uso de ella. Entonces un año después de esa reapertura pues se ha consolidado de nuevo Peña de Hierro como un punto muy visitado y estamos seguros de que a partir de hoy pues se va a reforzar todavía más con ese atractivo que le hemos incorporado. Vamos avanzando, vamos avanzando con la Fundación Río Tinto en lo que es musealizar la galería como un atractivo más para que el turista que nos visite vea y se encuentre de verdad en lo que se pretende en la mina, en que sientan los ruidos, que comprendan la dureza del trabajo que aquí se llevaba y bueno pues hoy, un año después de poner la placa de volver a reinaugurar la galería después del incendio del 2 de agosto de 2018, pues estamos aquí inaugurando la musealización de esta galería. Esto ha sido posible a través de una subvención de la Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera, la cual también presido y que bueno pues que la resolución de las líneas de ayuda de 2017 pues ha hecho posible que Fundación Río Tinto pues haya cometido estos trabajos. Estamos resolviendo toda esa línea desde la Asociación de Desarrollo Rural de la Cuenca Minera 17, ya tenemos también la Cuenca Minera 18 y estamos avanzando y hemos tenido algunos encuentros sobre todo a nivel europeo con la Asociación de Desarrollo Rural de Andalucía a la hora de seguir abriendo marcos que puedan seguir ayudando al desarrollo de nuestra comarca y hoy es lo que se pretende, agradecerle a José Luis Bonilla que me haya invitado como presidente de la DR y como alcalde de Nerva a esto, agradecer que la delegada de turismo nos haya acompañado hoy en la apertura de esta musealización de la galería y bueno pues creo que la delegada está comprendiendo también la importancia que tiene el turismo industrial en nuestra provincia y por supuesto en nuestra comarca, el primer destino de turismo industrial de la provincia y de los más importantes de España seguro. José Luis me ha dado datos, me ha dicho que nos vamos a acercar a los 96.000 visitantes este año a pesar de que bueno, de que ha sido un año complicado también con el incendio de Peña de Hierro que todo aquello se vino un poco abajo pero que este año evidentemente ha vuelto a coger el pulso el pulso que ha tomado y que tenemos que seguir avanzando. Tiene en mente este director general que la verdad es que está dinamizando bastante lo que es la Fundación Río Tinto tiene en mente algún proyecto futuro que creo que va a ser muy importante para reactivar todo este sector. Ahora mismo hemos tenido la suerte de que en Nerva también el reto Malacate del cual también ellos son partícipes haya vuelto a recaer en Nerva lo que es el premio Malacate para precisamente una empresa de turismo activo para jugar con todo lo que la Fundación Río Tinto y Parque Minero lleva. Así que nada más, hoy es un día que entiendo que es muy positivo para la comarca. Acabamos de firmar un acuerdo con la mina. Hemos ahora mismo inaugurado esta galería, esta mutualización de galería y es de lo que se trata. Hay que vender en positivo nuestra comarca, nuestros pueblos. Tenemos que hacer que la gente nos vea, nos conozca y que esto genere sinergia económica que nos vengan bien a todos. Para Fundación Río Tinto esta mejora en los contenidos de la visita a Peña de Hierro llega en un momento especial ya que justo hace un año se produjo la reapertura de la instalación tras la rehabilitación que hubo que acometer como consecuencia del incendio que asoló la zona en el verano de 2018.